Se nos ha hablado estos días de la licitación de la nueva sede judicial, que es una auténtica necesidad. Bueno, pues en la sede judicial la asignación del presupuesto no llega al millón de euros, son 990.000 euros. Por lo tanto, este ritmo de inversión nos lleva a más de cinco o seis años. Una cifra colocada testimonial. La inversión de mejora en el monasterio del Parral, bienvenida sea, pero son 790.000 euros. Nos vamos a grandes infraestructuras como es la SG20 y en la SG20 nos encontramos con una inversión de 2,4 millones de euros para este año, para el año 2016. Pero es que la SG20, el montante, son 68 millones de euros. Por tanto, me temo que un año más, un año más, si es que entran las máquinas, en la SG20, en la variante de Segovia, no se avanzará nada, como no se ha avanzado en estos últimos cuatro años. Es decir, son cifras testimoniales para salir del paso. Se da la circunstancia de que la partida más importante dentro del ámbito de la Administración General del Estado es la partida de la A1, Santo Tomé-Burgos, que es una obra ya realizada por el método alemán, con lo cual lo que se está haciendo es pagar las deudas pendientes. Esa es la partida más importante. Y eso denota el compromiso del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular con Segovia. Tenemos un problema de agua, un problema real de agua. Ninguna partida de agua. Importante. Una chispita poco significativa de depuración, pero nada importante. ¿Dónde está la presa de Puente Alta? ¿Dónde están las grandes inversiones en agua para garantizar el suministro de agua? Pero aquí, hace unos días, también, la diputada del Partido Popular anunciaba que iban a asignar una partida para la segunda fase de las murallas de Cuellar. Bueno, no aparece ninguna partida. Ya les anuncio que el Partido Socialista presentará una enmienda para incorporar las murallas de Cuellar, como hemos hecho en el último año. Espero que, dado que la diputada, señor Escudero, se manifestó a favor, nos apoye en la enmienda a los presupuestos para que Cuellar pueda tener una segunda fase de las murallas de Cuellar. Pero tampoco nos encontramos con la variante de San Rafael. Cero. Cero patatero. En la variante de San Rafael aparece enunciada en la lista, pero no se asigna un solo euro. Bueno, yo le pido también al Partido Popular y muy especialmente al procurador en las Cortes, señor Sanditorio, que sacó pecho, que dado que eso que nos anunció del peaje, de reducción del peaje a los camiones, que no ha servido para nada, que es 1,14 euros por trayecto, pues se dediquen y, por favor, nos apoyen también la enmienda que vamos a presentar. Y aparece una partida también para la EDAR, la EDAR de Segovia, el tratamiento de aguas residuales. Una partida, bueno, no es que sea muy significativa, de un millón de euros, pero a mí sí que me gustaría saber qué pasó con la partida de 11 millones de euros que apareció en el ejercicio de 2015. Yo anticipé que esta partida no se iba a ejecutar. Cuando vemos el periodo plurianual al cual se extiende la EDAR, significa que, al menos, que no lo han ejecutado. Y ahora, este año, nos brindan con una partida de un millón de euros. Que expliquen, por favor. Que lo expliquen porque creo que es necesario. Entre el 2008 y el 2011, en Segovia se invirtió 101 millones de euros. Y, además, de verdad, ¿eh? De verdad. Al menos, les puedo decir que los años que yo estaba como subtitulado del Gobierno, hacíamos balance de ejecución presupuestaria. Entre el 2012 y el 2015 se ha invertido menos de la mitad, 46 millones de euros. Bueno, yo creo que el compromiso con los segovianos está claro. Los socialistas tenemos un claro compromiso en la inversión, en la recuperación con Segovia, cosa que no demuestra el Partido Popular en sus presupuestos. En Segovia, más de la mitad de los parados no cobra ninguna prestación. Se ha quedado sin prestaciones. Y, sin embargo, están vendiendo el Partido Popular unos presupuestos sociales. ¿Y qué decir de los pensionistas? Lo mismo. No solamente han perdido poder adquisitivo. Estas cuentas públicas hacen que los pensionistas vayan a ver incrementadas sus pensiones en un 0,25%. 0,25%. Cuando la inflación prevista es del 1%, por lo tanto, una vez más los pensionistas segovianos van a perder poder adquisitivo, no menos de un 0,75%, al menos con las cuentas públicas que ha elaborado el Gobierno, pero también van a perder capacidad adquisitiva con respecto a otros colectivos de trabajadores, funcionarios o el propio Rajoy, que va a cobrar un 1% más.